hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a este webinar de formación hoy es martes martes 23 de septiembre bueno sabéis que los martes a la tarde solemos hablar de la serie de mi plataforma pero como llevamos muchas semanas seguidas hablando sobre meta trader pues hoy he decidido que podía ser pues un poco para no repetir mejor hablar de otro tema de análisis técnico vale y dejamos por tanto el próximo webinar de la serie de mi plataforma para el próximo martes vale así que bueno vamos para allá forex candlestick que siempre es algo que siempre interesa recordar para los que no me conozcáis mi nombre es david zaranzábal soy de trader en el mercado de visas forex desde aproximadamente 10 años y he realizado con vosotros más de mil webinars hasta la fecha recordad que estos webinars están ofrecidos por fx for a living y markets punto com bien vamos a ver qué es el candlestick el candlestick es una técnica de análisis técnico vale que podemos incorporar nuestra batería de conocimiento y se desarrolló en japón hace ya un montonazo de años y recientemente entre comillas lo incorporó a occidente steve nixon vale el candlestick aparte de ser un elemento fundamental del análisis técnico se caracteriza por la capacidad de lectura de la psicología que hay en cada sesión de análisis técnico vale en cada sesión de trading al igual que cualquier otro elemento del análisis técnico vale pero podemos decir que el candlestick se caracteriza mucho por ello vale por intentar leer cuál es la psicología que hay detrás del mercado en cada conjunto de una dos o tres velas normalmente vale bien para ello tenemos que ir un poquito hacia atrás vale y aunque esto sea muy de iniciación lo voy a explicar breve en sólo dos o tres minutitos para que todo el mundo pueda seguir bien el webinar independientemente de que aquí hay muchos campeones que esto ya lo sabéis vale una vela como sabéis está formada por un máximo un mínimo y un precio de apertura que cuando la vela es ascendente va a estar en la parte izquierda por debajo y un precio de cierre que cuando la vela es ascendente estará por la parte superior vale por lo tanto tenemos un mínimo un máximo el mínimo el máximo están unidos por una línea también lo que sobresale en esta línea se le suele dominar barba vale y sin embargo la apertura y el cierre lo metemos como una especie de cajoncito vale a lo que se le suele dominar el cuerpo cuerpo de la vela por lo tanto el cuerpo es la distancia entre la apertura y el cierre y lo que sobresale hasta el máximo y el mínimo pues se suele dominar en castellano las barbas vale si la sesión ha sido descendente es decir al cabo de x tiempo porque no he dicho lo principal apertura cierre máximo y mínimo pero de qué de qué periodo de tiempo comprendido bueno pues puede ser dependiendo de cuál vaya a ser nuestra nuestro espacio temporal de trabajo vale si vamos a estar viendo cartas gráficas en espacio de una hora la apertura pues será por ejemplo a las 11 de la mañana y el cierre a las 12 y vamos a tener luego el máximo y el mínimo comprendido entre ese periodo vale sin embargo si nuestro espacio de trabajo es diario pues cada barra va a corresponder a un día y por lo tanto los cierres y aperturas van a ser pues con diferenciales de un día y el máximo y mínimo pues el máximo y mínimo comprendido en esas 24 horas vale podemos tener barras aplicadas a espacios temporales desde un mes hasta un minuto vale incluso menos pero bueno vamos a quedarnos en un minuto vale y de ahí pues todo entre entre medias el camino vale lo más los espacios temporales más típicos son mensual semanal diario 4 horas 60 minutos 15 minutos 5 minutos 1 minuto vale poco y por terminar de resumirlo vamos a cambiar de calor para que no sea azul para que no sea azul voy a poner un amarillo vale recordar que el si vamos a suponer que a las 11 vale empieza el precio a moverse llega a las 11 y media hasta aquí arriba vale o máximo empieza a caer nos da un mínimo a las 11 y 45 11 y 50 por ejemplo vale y luego se recupera un poquito de esa caída y cierra aquí vale pues por tanto tenemos el precio de apertura uy perdón 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 y cierra aquí vale hemos visto que ha tenido bastante volatilidad la barra y cierra aquí vale por tanto tenemos el precio de apertura el precio ha llegado hasta un máximo cayó de golpe hasta un mínimo y al final cierra en este nivel el precio durante esta hora nos ha dado este gráfico pero nosotros lo hemos reducido a 4 puntos el de la apertura máximo mínimo y cierre vale y viendo lo que hay detrás de estas de toda la acción del precio de esta hora vale lo podemos resumir porque a nosotros no nos importa lo que ha hecho con detalle en el gráfico de 60 minutos estamos hablando para ver el detalle de lo que hay dentro de esa barra pues nos iríamos a gráficas pues de 5 minutos o un minuto para ver ya con detalle con barras más pequeñitas pues cuál es la acción del precio que se ha formado vamos a suponer con 60 barras si nos metemos en gráficos un minuto con 60 barras veríamos cuál es la formación que nos ha dado con mayor zoom con mayor detalle dicha dicha barra vale en este caso y suponiendo que también estamos en gráficos de 60 minutos pues en un momento dado el precio realiza una apertura nos hace un máximo precio cae finalmente y el precio de cierre no llega a ser igual que el máximo vale de nuevo esto ha podido ir de nuevo hacia arriba y luego hacia abajo para finalmente caer ha podido hacer un montón de figuras caprichosas por el camino pero a nosotros lo único que nos importa es la apertura el cierre el máximo y el mínimo si queremos tener mayor detalle de lo que ha pasado realmente dentro de esa gráfica dentro de esa barra pues hacemos zoom y nos metemos en gráficos de 5 minutos en gráficos de 1 minuto para ver qué es lo que de verdad ha pasado vale pero el sentimiento de la sesión lo estamos viendo resumido en esos 4 puntos no es necesario más vale bien bueno que señales nos va a dar candestine nos va a dar pautas de agotamiento giros en la tendencia previa y nos va a dar también figuras de continuación de tendencia vale nosotros nos vamos a fijar hoy solo en las que son más potentes para el mercado de divisas forex que son las de vuelta todas las de consolidación o vuelta vale hay muchísimas figuras de candlestick quienes son los que están aquí en la sala luego vamos a hacer un un sondeo de estos como los que Dios manda de estos que os gustan que hagamos que son muy divertidos pero ahora un poco rápido quienes de los que estáis aquí habéis leído en extensión de candlestick os habéis comprado por ejemplo un libro o habéis hecho un curso solo de candlestick y conocéis por ejemplo más de 30 patrones de candlestick vamos en la sala me parece que más de 30 bueno me voy a bajar un poco listo voy a bajar un poco más listo con 5 o 6 vamos bien están viendo por ahí vale ven quién sabe más de 5 o 6 figuras de candlestick o bien porque la ha estudiado en una web que vea por ahí o os ha comprado un libro lo que sea bien 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 bueno ahora ya hay unos cuantos más vale bien 30 mucha tela estáis diciendo bien bueno es que además tenéis toda la razón los que habéis dicho que 30 es mucha tela que no merece la pena tenéis toda la razón vale hay muchísimas figuras luego vamos a ver unas cuantas resumidas en cuanto a nomenclatura vamos a ver unos 14-15 nombres vale pero no hace falta saberse los nombres de esas figuras yo en su día me las aprendí en inglés de hecho me las sé mejor en inglés que en castellano sabéis que cuando yo empecé yo fui el primer instructor de Forex de España y cuando empecé con esto pues no había nadie dando clases en castellano por lo tanto empecé a recibir mi formación de análisis técnico y de trading en Forex en inglés con profesores norteamericanos muchos de ellos he tenido el placer de traerles al Forex Day y estar incluso haciendo sesiones mano a mano con ellos de live trading siendo yo el profesor y no el alumno después de estos 10 años lo cual pues para mí me llena de placer vale pero luego me los tuve que aprender todos en castellano más que nada para poder enseñaroslo a vosotros o cuando estuviera hablando con otro trader aquí en España pues poder decir las figuras y que nos podamos entender vale vamos a ver cómo suenan en castellano bien doji de lápida de onda alta dragonfly peonza caracasa estrella fugaz y verspectina arami cross bajista hombre colgado martillo martillo invertido bebé abandonado alcista bebé abandonado bajista tres cuervos negros bueno os habéis visto que hemos visto unos 15 nombres ahí vale que nos describen ciertas figuras pero lo que os digo no es necesario primero aprenderse los nombres de todas y lo segundo aunque las conozcan aunque las conozcamos yo hay muchas veces que igual veo la figura y casi ya ni me acuerdo del nombre vale aunque las conozcamos tampoco hace falta usarlas todas porque lo bueno es que hoy vamos a ver tres o cuatro que son las más potentes las que más salen y las que más tenemos que hacer caso así que todos los que habéis dicho que con tres o cuatro os vale pues ahí estamos en la misma sintonía vale bien que fácil eh luego claro la gente me suele decir jo David que fácil explicas las cosas da gusto escucharte hombre es que fíjate de estar en una clase coñazo que te estén explicando 30 eh 30 figuras de candlestick a que solo te expliquen tres o cuatro eh pues fíjate fíjate si te has quitado ya trabajo encima vale venga vamos para allá bueno funcionan en todos los espacios temporales la respuesta es que sí vale antes hemos visto que esas lo que es la vela independientemente de la formación del candlestick que es un conjunto de varias velas que nos dan un patrón característico las podemos ver desde gráficos mensuales a un minuto bueno pues el candlestick también funciona en gráficos tan pequeños como el de un minuto pero ojo cuidado con esto no en todos los mercados que nadie empiece a buscar candlestick en gráficos de telefónica de un minuto vale porque no va a haber más que en garabatos el candlestick en su máximo esplendor funciona en gráficos en subyacentes que tengan mucho volumen vale y con mucho volumen estamos hablando de mercado de divisas forex S&P algunos índices etcétera etcétera vale bien bueno en este ejemplo lo que me gusta comentar también es que antes os he dicho fijaros como ha empezado la clase que detrás de una figura de candlestick detrás de una figura aunque solo sea de una barra como hemos estado viendo de un gráfico de una barra si hacemos zoom tenemos en su máxima expresión todo lo que ha sucedido detrás de esa formación de candlestick vale aquí estamos viendo un arami aquí otro vale en un momento dado ahora si hacemos zoom si hacemos zoom vamos a hacerlo zoom en este gráfico vamos a ver que sucede bueno el arami by the way lo que nos dice es que estamos en una figura de consolidación vale con lo cual este arami es bajista eso significa que el precio podría caer o por lo menos finalizar la tendencia alcista vale bueno hacemos zoom y que nos encontramos señores y señoras cuando hacemos zoom en ese gráfico que nos venía de 60 minutos en un gráfico de 5 o 1 minuto bueno pues lo que vemos es según el chartismo tradicional una figura también de consolidación o vuelta con una formación abc 1,2,3 etcétera etcétera o rotura posterior de línea de tendencia las medidas que se cambian etcétera etcétera es decir ¿es necesario el candlestick? si si solo me voy a mover en esa gráfica de 60 minutos y no quiero ver nada más pero si yo puedo hacer zoom en un momento dado para ver que es lo que está sucediendo pues en teoría tampoco necesito el candlestick porque ya la acción del precio del chartismo tradicional en un gráfico menor me está dando la misma información que es o una continuidad de tendencia o una consolidación o una vuelta o lo que sea ¿vale? bien que bueno a ver esto que estoy explicando son conceptos esto último que estoy explicando es un concepto básico pero del cual mucha gente a veces no se da cuenta ¿vale? esto que acabo de explicar es un concepto básico pero que muchas veces estamos en la guerra del día a día y no nos damos cuenta de estas pequeñitas cosas ¿vale? son detalles importantes para nosotros apreciar cómo se forman las figuras técnicas en el análisis técnico valga la redundancia disculpa un segundito un segundito un segundito ¿vale? funcionan pero ojo siempre es mejor que esa confirmación la podamos también tener con niveles de soporte resistencia niveles de doble cero o figuras chartistas ¿vale? es decir es decir si esa figura que hemos visto antes que nos marca una posible vuelta se está realizando en una zona de resistencia en la cual hay un doble cero o un triple cero o un máximo mínimo del día anterior o un swing no suficientemente importante o cualquier otra figura que nos marque que hay una zona de soporte y resistencia importante siempre va a ser o que se choca con la media de 200 o cualquier otra cosa nos va a dar mayores indicaciones de que esa figura de agotamiento que estamos viendo en candlestick puede funcionar con mayor porcentaje de acierto ¿por qué? pues porque hay otros elementos del análisis técnico que también nos lo están argumentando ¿vale? bien antes hemos comentado que hay dos tipos de continuación de tendencia ¿vale? y de consolidación o vuelta vamos a ver estos últimos primero antes de ver los de consolidación o vuelta vamos a hablar los de consolidación propiamente dichos que son estas figuritas de candlestick pequeñitas ¿vale? que se producen a ver vamos a suponer que este es un gráfico de 60 minutos ¿a qué hora del día pensáis que podría estar dibujada esta gráfica? venga por cierto el nuevo billete de 10 euros entra en circulación hoy ¿alguno tiene alguno ya? ¿verdad? ¿verdad? a ver a ver Lo del cierre del día y cierre de la sesión, ¿estoy de acuerdo sí o no? Sí que es cierto que igual en el cierre de la sesión, sobre todo en divisas, al final del cierre americano, se suele quedar así. Pero sobre todo su extensión en la sesión asiática, ¿vale? Su extensión en la sesión asiática que podría dar una figura de rango estrecho. Esa figura típica. Otra cosa es lo que sucede luego, ¿vale? Hace estos dos o tres últimos días hemos tenido, por ejemplo, en UK sesiones asiáticas con muchísima movida. Pero claro, ha sido un poco también por el contagio del tema del referéndum en Escocia, etcétera, etcétera. Pero lo típico es tener una figura planita, plana, con varios rangos y subrangos estrechitos, ¿vale? Bien, vamos ya después de ver lo que es la consolidación típica, ya más, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí vemos cómo normalmente se suele realizar después de una caída fuerte o una subida fuerte, ¿vale? Y luego tenemos la consolidación. Esta consolidación también, hablando un poco de todo y repasando conceptos de webinars de seguimiento de mercado, de qué puede ser preámbulo, de qué puede ser preámbulo estos patrones de consolidación, después de haber tenido una pared vertical así, y luego una pequeña consolidación. Bien, ¿vale? De vuelta, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cómo lo podemos definir más? Un patrón muy peculiar que sale en gráficos de 60 minutos. Después de una caída vertical. Bien, aquí tenemos a Iván comentando una de las dos posibles figuras, porque vamos a ver que hay dos, que sería la Double Leg, ¿vale? Es decir, en divisas, Forex, en el mercado de 60 minutos y en gráficos como el de la libra esterlina dólar, son muy típicos que cuando tenemos una caída fuerte y luego una consolidación, que normalmente suele ser por la noche, entre el día siguiente y dos días podríamos tener el Double Leg. ¿Qué es el Double Leg? Bueno, pues es la extensión del máximo y mínimo de esta onda hacia el futuro. Realizado con dos instrumentos posibles, entre ellos, uno es la extensión de ton de mar, es decir, cogeríamos del máximo al mínimo de la caída y proyectaríamos hacia el futuro desde el máximo del Pull Back. Otra es, que además no suele coincidir muchas de las veces en el mismo nivel, coger desde este máximo a este mínimo el 161,8 de la caída y ver qué nivel de proyección nos da. Muchas veces coincide con el mismo nivel, ¿vale? Por el contrario, si el precio en vez de continuar la nueva tendencia, lo cual suele ser justo al inicio de la apertura europea del día siguiente, lo que hace es retroceder, la formación posible, típica que suele dar, es de U. Una U que puede durar también dos días en completarse, ¿vale? Hoy hemos visto más que una U, incluso una V en el Euro Yen, pero la película era diferente, porque esa V la hemos visto en gráficos de un minuto, en gráficos de cinco, pero no era la típica formación en U o V que vemos en gráficos de 60, ¿vale? Por daros un tip más, una pista, cuando estas formaciones se realizan, es decir, por ejemplo, en este caso una U o un Double Leg, más las U que las Double Legs, no suelen venir solas. Suelen realizarse en periodos en los cuales no hay suficientes novedades en el mercado como para decantarse el precio de ir hacia un lado o hacia otro. Y está en un estado comatoso en gráficos diarios o semanales, pero que haciendo zoom nos da unas tendencias más o menos buenas en gráficos de 60 minutos, pero de ida y de vuelta, ¿vale? Las U no suelen venir juntas, digo, aisladas, sino que se suelen repetir. Lo mismo que las formaciones de Double Legs, ¿vale? Bien, gracias a todos por participar. Bueno, vamos a por los patrones. Aquí tenemos martillo. Fijaros cómo el martillo es una vela en la cual tenemos una sombra o barba, antes se les llamaba barbas, también se les llama sombras, ¿vale? El periodo comprendido entre ese máximo y mínimo y el cuerpo, ¿vale? El martillo, por lo tanto, es una vela en la cual la barba es mucho más larga que el cuerpo. Siempre tendrán mejor rendimiento si ese martillo se produce al final de una tendencia, ¿vale? Y nos deja ahí una vela aislada, mucho mejor, ¿vale? Porque si no, bueno, pues veremos que es un martillo, pero no va a tener la misma fuerza, dado que estamos buscando pautas de ¿qué? Pautas de agotamiento. Agotamiento de ¿qué? Agotamiento de la tendencia anterior establecida. ¿Vale? A ver, cuando el martillo está al otro lado, es decir, en este caso, fijaros cómo... Bueno, voy a dibujarlo para que se vea mejor. Si tuviéramos el martillo aquí... ¿Vale? Sería lo mismo que aquí, es decir, tenemos una tendencia bajista y luego es el martillo que vuelve. Lo mismo que aquí, una tendencia alcista y el martillo que cae, ¿vale? A esto se le denominaría también martillo. Sin embargo, cuando está de la manera contraria, se le denomina hanging man y también puede dar un carácter de vuelta. Pero no tiene la suficiente potencia ni se ve con tanta frecuencia. ¿Vale? Lo más... Lo que más vais a ver y es más importante, en este caso, es el martillo. Fijaros que... A ver, por eso os decía antes que no hace falta aprenderse todas las figuras técnicas. La misma figura, si la estudiamos un poco, nos da esta visión de que el precio se va a dar la vuelta. A ver, si esta es una vela que es blanca, es decir, que el precio de apertura es menor que el de cierre, eso significa que hemos tenido la apertura aquí, en un momento dado hemos tenido un máximo, luego un mínimo, fijaros hasta dónde se ha ido el precio, pero fijaros luego cómo se ha recuperado. Incluso está en niveles por encima del de apertura. Por lo tanto, no hace falta ser un genio, ni incluso en este mismo momento, pues no haría falta tampoco meternos y hacer zoom de lo que ha pasado en la barra anterior, para ver que el sentimiento de mercado, aunque durante mucho tiempo de esa vela ha sido bajista, al final no ha podido. No ha habido suficiente oferta y al final la demanda ha hecho subir de nuevo el precio. Con lo cual, ese desequilibrio entre oferta y demanda lo que ha provocado es que al final los bulls, los toros, tengan el control de la situación del mercado. ¿Vale? Increíble, está empezando a llover, lloviendo en Lanzarote. Increíble. Voy a sacar fotos, porque yo creo que son las primeras gotas que veía desde hace por lo menos cuatro o cinco meses. No os creáis, son cuatro gotas. Cuatro gotas que están aquí en la terraza, en frente de mi estudio, cuatro gotitas, nada más. Patrones de... Porque es que si llueve mucho, igual hasta me quedo sin internet. Y eso que tengo tres conexiones a internet diferentes, con tres proveedores diferentes, una incluso me llega con una antena especial que se llama WiMAX, el sistema WiMAX, que es como un super wifi. Pero no te creas que nos podríamos quedar sin internet perfectamente. Bien, Lucero del Alba, Doji, bebé abandonado alcista. Es una figura en la cual tenemos una figura de caída, luego tenemos un Doji, que es una formación en la cual prácticamente no tenemos cuerpo, y luego tenemos su vuelta. A ver, esta es muy potente, la envolvente alcista. Esta a mí me gusta además mucho, mucho, mucho. En inglés se denomina la Engulfing, en este caso Bullish Engulfing Pattern. Bullish porque es alcista y Engulfing porque envuelve. Esta figura a mí me encanta, me gusta mucho y es muy potente. Cada vez que la veáis, fijaros como la acción de la segunda vela contiene a la primera. Pero con un cierre mayor que la apertura de la inicial. Fijaros aquí, mira, fijaros, la filosofía, el sentimiento que hay detrás de la vela, el mismo de nuevo, como hemos comentado al principio. ¿Vale? Tenemos este precio de apertura, sube un poquito, cae, prácticamente se queda allá abajo. Luego tenemos una especie de gap ahí bajista porque abre a este nivel. Cae un poquito más, ¡guau! Hasta aquí el escenario es súper bajista. Hasta aquí. ¿Vale? Pero fijaros, luego ocurre el milagro y ¡fum! 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 El precio se recupera hasta este nivel, no llega a cerrar tan alto pero casi, ¿vale? Y al final, aunque hemos tenido un mínimo, el precio de cierre final es mayor que el de apertura de la vela anterior. ¿Vale? Le da un carácter bullish, un componente bullish a ese patrón. Los alcistas, al final, los toros han cogido el control de la situación. ¿Vale? Por ello os digo lo mismo aquí, esto es súper parecido, este gráfico es hiper parecido. ¿Vale? ¡fum! ¡fum! Al principio sube un poco pero luego cae, ¿eh? ¡pah! Se queda aquí, sube, baja, hasta aquí, súper bajista, hiper bajista, todo, ¿vale? Pero luego, ¡pah! Incluso un poquito gap aquí alcista, ¿eh? No tiene suficiente fuerza, sigue caiendo, pero vuelve a subir y casi cierra en el precio de máximos, ¿vale? Lo mismo, la misma película que aquí, ¿vale? Por eso no hace falta saberlas todas, ni qué nombre tienen, simplemente con verlas y analizar un poco, imaginando, visualizando, cuál es la acción del precio que nos está dibujando cada una de las velas, es suficiente para poder ver cuál es el sentimiento de mercado, ¿vale? Bien, Gabriel está haciendo una pregunta muy, muy interesante y dice, Gabriel Masir, David, en esos patrones de vuelta siempre tiene que haber un gap porque no coinciden aperturas con los cierres de la anterior. Efectivamente, no tiene por qué haber un gap, ¿vale? No tiene por qué haber un gap. Por ejemplo, el lucero del alba, ¿vale? O el bebé abandonado al cista podría estar con lo que es el doji justo al nivel de los cierres, ¿vale? O sea, con cotización continua, ¿vale? Un momento dado, vamos a cambiar aquí de color, bueno, sobre amarillo, mal dibujar, ¿vale? Sobre negro tampoco, como están aquí todos los colores, bueno, verde tampoco, bueno, rojo, venga, ¿vale? Podría estar ahí el doji y continuar perfectamente. Aquí, idem de idem, ¿vale? Es decir, un momento tenemos el cierre y la apertura de la siguiente la tenemos aquí, aunque bajando un poquito, ¿vale? Aquí en este caso no sería un engulfing perfecto porque envuelve, pero quizás, o sea, lo bonito del engulfing es que también envuelva por debajo, ¿vale? Y para que lo haga pues debe haber un pequeñito gap, ¿vale? Pero no tiene por qué haberlo, tú puedes ver perfectamente una figura así, de engulfing, que sea así, y la siguiente así, ¿vale? Está envolviendo a la anterior, ¿vale? Perfectamente también puede ser así, ¿vale? Incluso aunque esta ya nos haya dado un poquito de mínimo por aquí, ¿vale? También, o sea, no hay que ser muy puristas tampoco, cuando te lo describen en los libros, por cierto, tenemos varios libros que hablan del candlestick, uno es el de Nisson, que os he comentado antes que fue el creador, ¿vale? Otro es el de este escritor vasco, que además estuvo con nosotros a través de su representación de la escuela de formación también en el Forex Day, Jaureguizar, ¿vale? Estuvo su hermano, Jaureguizar, con nosotros, no de ponente, pero representando a uno de ellos. Son libros en los cuales están descritos todas estas pautas y te dicen con perfección cómo tienen que estar, ¿vale? Pero luego la experiencia te dice que aunque no sean perfectas, pues también van a funcionar o pueden funcionar, porque recordar, no solo es importante que se forme la figura, sino también es importante que en un momento esté apoyando en zona de soporte, por ejemplo, si hubiera aquí un doble cero, ¿vale? O que en un momento dado, pues yo qué sé, veamos que hay un swing de un mínimo del día anterior, ¿eh? Todo ese tipo de cosas que nos dan una zona o un pivot point o lo que fuera, ¿vale? Máximo mínimo del día anterior. Si ocurren estas vueltas en zonas en las cuales se ve un gran soporte, pues en un momento dado podríamos tener mayor fuerza en el patrón, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Estrella de la mañana, Morning Star, envolvente alcista con una figura más, muy parecida a la anterior. El martillo pero sin cuerpo. Estrella o doji que ya hemos visto anteriormente, ¿vale? Podemos decir que en la primera diapositiva y en la anterior es cuando teníamos las mejores. La envolvente alcista, ¿vale? El martillo. Fijaros, esta figura la pongo aquí porque en realidad no está en los libros. pero si leemos el subyacente que hay detrás pues es igual que lo anterior. Eso sí, le ha costado cuatro velas dibujarse, ¿vale? Más lento pero nos está dando también una vuelta, nos está dando una U, ¿vale? Nos está diciendo que el precio se está recuperando, ¿vale? Es más potente bajo mi punto de vista que la calidad de la figura técnica que estemos percibiendo en ese momento que se esté produciendo después de una gran caída y que vaya a parar en zona de soporte. Más potente que ser precisos hasta el último pip o pixel de la definición de esa figura de candlestick, ¿vale? Muy importante que esté realizándose en zona de consolidación. Muy bien, vamos a continuar un segundito vamos a ver más fijaros, aquí tenemos también el martillo, este martillo que se está realizando después de una caída. Cuidado porque aquí tenemos otro martillo pero este martillo no es lo mismo. Ese martillo no está al final de una tendencia este sí, este martillo que está al final de una tendencia es el que nos marca la mayor posibilidad de una vuelta, ¿vale? Aquí vemos también una engulfing various engulfing pattern, ¿vale? Una envolvente bajista súper potente, ¿eh? Súper potente. ¿Vale? Son patrones que nos marcan estos dos podríamos decir que son los que más me gustan. El martillo que por supuesto cuanto más larga sea la sombra en relación al cuerpo mejor y luego el engulfing pattern, ¿eh? El envolvente bajista o alcista son las formaciones que más me gustan. Los aramis salen muchos también, sería un poco el contrario al engulfing pero también le da esa formación bajista. Estas son muy bonitas también los railways sobre todo si están al final de una tendencia en este caso están solo en una especie de doble suelo ¿vale? Pero el railway que es como si fuera dos dos barras exactamente iguales del mismo tamaño ¿vale? Puestos en paralelos pues también son muy potentes ¿vale? Bien, y un poco como resumen podemos utilizar los conceptos de estas figuras básicas para ayudarnos en nuestras tomas de decisión ¿vale? Como he comentado anteriormente no hace falta saberlos todos recordar que son más efectivos si coinciden en puntos de soportes o resistencias significativos dobles ceros y como hemos comentado pues no hace falta saberlos todos ni saber cómo se llaman ¿vale? Voy a aprovechar para ver un poquito vuestros comentarios bien Dider comenta que muchos de estos patrones están viendo la librea esterlina hoy también depende en qué espacio temporal lo estemos viendo ¿vale? si lo estamos viendo en gráficos de un minuto de 5 de 60 tú podrías estar viéndolo igual otra persona que está en otro espacio temporal no ¿vale? recuerda que también hemos comentado anteriormente que en principio funcionan pues prácticamente en todos los espacios temporales pero cuando estamos en espacios temporales muy pequeñitos eso sí dependiendo de la liquidez ¿vale? así que nada con esto terminamos recordar que mañana nos vemos de nuevo en otro webinar a las 10 de la mañana así que un abrazo y nos vemos hasta ahora un abrazo un abrazo